Barquito de Papel Abajo la guerra, arriba la paz Los niños queremos reír y cantar Abajo la guerra, arriba la paz Los niños queremos reír y cantar Barquito de Papel, mi amigo fiel Llévame a navegar por el ancho mar Barquito de Papel, mi amigo fiel Llévame a navegar por el ancho mar Quiero conocer a niños de aquí y allá Y a todos llevar, mi flor ya está Abajo la guerra, arriba la paz Los niños queremos reír y cantar Barquito de Papel, mi amigo fiel Llévame a navegar por el ancho mar Barquito de Papel, mi amigo fiel